Música Uno pide justicia y eso hemos llevado a los complices, pero que tan siquiera me presenten y que me mató mi hijo. Mi hijo no era delincuente, mi hijo era de trabajo. Y ando aquí porque me hicieron venir para acá, yo no sé a qué. ¿Cómo pasó todo? Yo estaba en mi casa, cuando su esposa me llama, que me mató mi hijo. Él estaba comprando una cena y se lo llevó. Tiene mínimo un delincuente, se lo llevó de acera. Me lo pasó por aquí, según me dije. ¿Y él saca fue intencional? No te sé decir, mi hijo no tenía problema con nadie. Mi hijo no se metía con nadie, la vida era de trabajar. ¿Cómo se llamaba el niño? José Abel Castillo. José Abel Castillo. ¿Qué tú me pides a las autoridades si es que lo atropelló? A las autoridades decir, me pueden ayudar, que me ayuden. Porque saben que ni yo soy alincuente ni mi familia tampoco. Y es que si él cree que me dijo que se creó, pues que Dios no me encontró, pero que Dios sabe lo que yo llevo en mi corazón. ¿Dónde fue eso? ¿En la libertad de esquina Luperón? ¿Qué edad tenía el niño? 29 años. ¿Por qué se dedicaba? Él trabajaba en la bañería y tenía un bebé con su suegro, internada para trabajar en 20 de abuelos. ¿Por qué no tenía el niño? 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 Yo también. Él lo agradeció. José Daniel Castillo.